el rock nacional está esperando por vos Juntos, hacemos, hacemos Bajo este empujo Perfectos Pecadores Radio Creer que no va a morir Creer que no lo soy Ya no quiero esperar más Tengo miedo que pasó Algo inesperado El centro siempre es impredecible Muy buenas noches a todo el mundo Si tan solo cruzarás la puerta en este instante No esperes más, cuatro minutos Pasaron de las nueve de la noche Estamos en un nuevo martes de No lo soñé El jueves los abandoné Se me trabó la computadora Se me trabó el cerebro Se me trabó todo Así que, no lo hice Pero acá estoy Deje de extrañarme señor, señora Bienvenidos Martes de No lo soñé Cuatro de las nueve de la noche Hasta las veintidós Vamos a repasar una hora de rock nacional Gracias al Piojito de Lugano Que el jueves me dijo Se te trabó la computadora Voy para allá Llegó la mierda Pásame la artística Te lo grabo Te lo mencioné Gracias Piojito Pero además se me había trabado El cerebro Y cuando a mí se me traba el cerebro Y se me tuerce el pez No, no es recomendable que lo haga Así que gracias Piojito por estar Yo soy Nana Ciuto Acá el señor Bruno Cuarentena En el más allá Maximiliano Grillo Y el señor Curly Y del otro lado Se van a comunicar conmigo a través del 11-5500-87342 Hasta las diez de la noche El Instagram Arroba Arroba El Instagram de la radio Arroba Perfectos Pecadores Y el canal de YouTube Donde están todos los programas Es No lo soñé radio Ahora me tienen que hacer la cuenta de nuevo Porque me habían hecho la cuenta de cuando cumplía 100 programas Como el jueves no lo hice Hoy es el programa 82 Me hacen la cuenta ya Cuando cumplimos los 100 Vamos A ver quién la hace primero Yo ya la hice Pero quiero ver A ver si están atentos Semana que teníamos un viernes Que nos íbamos a ver Tocaba la casual Torcaza Y el espejo El COVID Sigue presente Un contagiado Así que se suspendió la fecha Hasta nuevo aviso Dentro de poco van a reprogramar Y vamos a dar nuevamente la fecha Pero este viernes 15 No se hace El que sí se hace Es la perra que los parió El 5 de noviembre Están debutando en el estadio de obras Están presentando su disco Abran paso El jueves Voy a estar mostrando más o menos el trabajo Las entradas están en tuentrada.com Y hay muchos puntos de venta Entren al Instagram de la banda La perra que los parió Y ahí tienen todos los puntos de venta Y todos los regalos Que se llevan con la entrada Tienen remeras Tienen el CD Tienen un montón de cosas Mi madre hizo la cuenta 10 de diciembre Muy bien, María Teresa Gracias, María Teresa Pero no es el 10 de diciembre Me pareció que te equivocaste O me equivoqué yo ¿Vamos a poner este tema de nuevo? Vamos a poner este tema de nuevo Porque voy a hacer la cuenta A ver, pero ya vengo, ¿eh? No, madre 10 de diciembre es viernes No La están pifiando todos, ¿eh? Hoy es el 82 O yo hice la cuenta mal Ahora me fijo Cosa que puede ser, ¿viste? Tengo miedo que pasó Lo que no quiero decir ¿Qué vamos a hacer hoy? No vamos a viajar por ningún año Hoy no es noche de covers Hoy no es ninguna década en especial Hoy tenemos bandas Que por lo general No tenemos Y tengo mucha música Ya pasaron 7 minutos De las 9 de la noche Así que me callo Porque si no seguramente Me voy a pasar Hoy no hay nadie Que se queje después de mí Pero no importa Porque yo soy una chica responsable Así que tipitos Te agradezco muchísimo Hasta luego Muchas gracias, ¿eh? Anda, anda Anda, anda Se acabó lo que se daba Porque si hacemos las cosas Las hacemos bien Hoy tenemos noche de bandas No tan habituales No lo soñé No voy a decir la fecha Pero Victoria de La Ferrer Creo que tiene razón Ahora mientras suena el tema que viene Voy a hacer la cuenta bien Pero Vicky me parece que tiene razón Con lo puesto Con el corazón abierto A lo que brota Y en esta noche de bandas Que en su mayoría no tuvimos Recibimos a la gente de Pampa Yakuza Formados en 1997 En el barrio de Liniers Y si bien al poco tiempo Por algunas diferencias Se tomaron un descanso En 2002-2003 Volvieron a juntarse Y ahí grabaron su primer disco Carnaval para tu desconsuelo Fusionan varios ritmos Además de rock Esca, reggae, samba Y tienen un estilo bastante personal Discos de estudio Yo conté nueve Pero además tienen varios singles Editados entre 2017 y 2018 Y si bien se presentaron Por todo el interior del país El fuerte de sus giras Es la Costa Atlántica Además de presentarse En lugares clásicos Como el Teatro de Flores Estamos escuchando Si vos estás Y de su disco Del 2007 Único y sentido Sale el tema Que vamos a escuchar Completito Arrancamos El programa del día de hoy Ellos son Pampa Yakuza Esto es Juntos Esto es No lo soñé Bienvenidos Se tapó la rejilla Y el agua que inunda Tus mejillas Me grita ¡Ale! ¡Salvame de esta! Quiero plantar comparsa Y que crezca la fiesta Que la surrestada Amba y no una vez Y afloje mis piernas Hay que moverse Que si no te pisan Hay que arrancarle una risa Este guapo dolor Que tanta contractura Tarde o temprano Pasa factura Mensaje y masaje A tu corazón Cada uno De nosotros vale Y más vale todavía Que estemos juntos Si es tan difícil Ponernos de acuerdo Será porque los cuernos Más nadie en el mundo Prefiero hervir de este lado A vivir congelado Y mirarte a los ojos Aunque esté un poco loco Decirte que si perdiste Será porque hay otros Los mismos de siempre Se llevaron todo Hay que moverse Que si no te pisan Hay que arrancarle una risa Este guapo dolor Que tanta contractura Tarde o temprano Pasa factura Mensaje y masaje A tu corazón Cada uno De nosotros vale Y más vale todavía Que estemos juntos Si es tan difícil Si es tan difícil Ponernos de acuerdo Será porque los cuernos Mandan en el mundo Cada uno De nosotros vale Y más vale todavía Que estemos juntos Si es tan difícil Ponernos de acuerdo Será porque los cuernos Mandan en el mundo Ritmo Inspiración Navegando al interior Navegando al interior Como son todos los días Siete notas En busca de la armonía Cada uno Cada uno De nosotros vale Y más vale todavía Que estemos juntos Si es tan difícil Ponernos de acuerdo Será porque los cuernos Mandan en el mundo Cada uno De nosotros vale Y más vale todavía En que estemos juntos Si es tan difícil Ponernos de acuerdo Será porque los cuernos Mandan en el mundo Y cada uno De nosotros vale Y más vale todavía Que estemos juntos Si es tan difícil Ponernos de acuerdo Será porque los cuernos Mandan en el mundo Esto es Pampa Yakuza Esto es juntos Y me están haciendo las cuentas No son tan brutos Bien Muchísimas gracias Piojito Buenas noches Escuchándote y leyendo un poco Me animás a hacerlo Gracias por la buena música Vos seguí estudiando Escuchándome a mí Que te va a ir Muy bien A ver Mi mamá Acertó En este caso No lo voy a decir Piojito Piojito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Acá estamos escuchando Como no te voy a dar una mano Si para eso estamos Un abrazo Gracias Piojito Y hoy Y hoy Me mandó un mensaje Y me dijo Te ando a la computadora Si no te llevo la mía El Piojito es una cosa escandalosa Vicky Vicky ya acertó Marsfer me dice 12 de diciembre 14 A ver Esperá Esperá un cachito Esperá Puesto que 12 de diciembre Es domingo Tía Y yo los domingos No vengo Tía 12 de diciembre Es domingo Mira que eres bruta Ciudad O verano Nunca las dos cosas Juntas No Aldana de Ramos Mejía No hacía las cuentas Cuando iba a la escuela Menos las voy a hacer ahora Y no Ya sé que es mucho Iba a golpear la mesa Pero el productor Iba a ladrar Así que Yo sé que eso Dos media Dos por dos No el nueve Dicen No Pero carajo Estoy diciendo que era el nueve Hace quince días Si falté el jueves Ahora cuando es el nueve El cien Hoy es el ochenta y dos Cuando es el cien Pero chico Me hace calenta Otra banda formada En el gran Buenos Aires Castelar Para ser más exactos Es esta que estamos escuchando Ella es tan cargosa Formados en el 2000 El primer disco Lo editaron en 2006 Y a pesar de ser su primer trabajo El corte y difusión Que es el que estamos escuchando Ni siquiera entre tus brazos Se volvió número uno En varias radios del país Y esto lo llevó A ganar el premio MTV Y el Carlos Gardel Estoy hablando muy bien El Carlos Gardel El Carlos Gardel ¡Cardos! ¡Eh, Cardos! El nombre de la banda Viene de un tema De los Beatles Que es I want you She's so heavy ¿Entendés? Que traducido sería Te quiero Ella es tan cargosa Soy un libro abierto Y en el 2015 Se dieron el gusto De compartir escenario Con Ringo Starr Ex baterista de los Beatles En un festival que se hizo En el Planetario Para más de 80.000 personas Discos oficiales Hasta el momento Tienen cinco En el 2014 Editaron el cuarto Que se llama Polos Y ahí está el tema Que vamos a compartir Seguimos en esta noche distinta Acá en No lo soñé Ellos son Ella es tan cargosa Y esto es En Redondel ¿Quién más va a sacarte A bailar lentos? En el living Eso de las diez ¿Quién más va a abrazarte Con I need hello? Mientras preparamos El café Ya sé que no sé Vivir sin vos Ni tampoco con vos Igual siempre voy a defender Esto que es de los dos Solo de los dos Nada más que de los dos Vamos en Redondel Así sin dirección Nos cansa caminar Y seguir parados Siempre en el mismo lugar Casi como una montaña rusa Un salto de la euforia Al malestar Es que habita Un adolescente idiota Esta veterana humanidad Y sé que no sé Vivir sin vos Pero menos con vos Desde el laberinto Vos y yo No sabemos salir Si es que hay que salir ¿Quién dijo Que hay que salir? Vamos en Redondel Así sin dirección Igual voy a defender Con uñas y dientes Lo que sea de los dos ¿Quién más va a sacarte A bailar lentos? A media mañana Con el sol ¿Quién más va a girarte Por el living? Enlazados con I need hello Vamos en Redondel Vamos en Redondel Así sin dirección Nos cansa el caminar Y seguir parados Siempre en el mismo lugar Vamos en Redondel Ella es tan cargosa Ella es tan cargosa En Redondel Caro, caro Cualquier cosa Vero de caballito 14 de diciembre Es el 100 Si conté bien Muy bien alumna Marsfer El 14 de diciembre Muy bien Hablando de ella es tan cargosa Escuchen este audio Escuchen, ¿eh? Porque esta en teoría Es amiga mía Y me quiere hace muchísimos años Escuchen, escuchen Escuchen como me trata, ¿eh? Escucha Escucha Poné play Echame una cosa No te dejas de joder Vos estás sacando la cuenta Porque no tuviste ese programa El otro día Pero el 9 estaba bien No sabemos De acá a diciembre Cuántas veces más vas a faltar Querida Ay, por favor Lo que es estar al pedo Epa Eso que me quiere Ojalá que no falte más Porque si falto Pues se me rompió algo Me siento mal Estoy de mal humor Pero ¿por qué te vas a dar mal? Osvaldo Danfiel Habla el centenario Es el 12 de diciembre ¿Pero qué parte no entendés Que 12 de diciembre es domingo? Ay, me hacen mal Te juro que me hacen mal Lo acabo de decir, Osvaldo 12 de diciembre es domingo Y acto seguido me decís Es el 12 de diciembre Yo te juro que no puedo más Ahora se dio cuenta Y se conté como la mierda Sí, querido Me estresan, boludo Me estresan Un vaso de agua Mientras hay un vaso de agua ¿Se puede despertar, por favor? 12 de diciembre es domingo El próximo que diga 12 de diciembre Me voy Desconecto todo y me voy, eh Es el turno de estelares Que creo que alguna vez Los hemos tenido Por estos lados oriundos De la plata Formados en 1994 Empezaron a tocar Con el nombre de peregrinos Después la mitad de la banda Se peleó Los que quedaron Siguieron usando el mismo nombre Los que se fueron No estaban de acuerdo con eso Así que tuvieron que renombrarse Y se bautizaron estelares En el 2013 festejaron sus 20 años En el teatro Gran Rex Con invitados como Juanchi Baleirón Ale Sergi Los Superratones Y el gran Palo Pandolfo 8 discos de estudio Y uno en vivo Más DVD Tienen editados Hasta el día de hoy Tenemos de cortina Ella dijo El clásico Que sale De Sistema Energioso Central Su disco del 2006 Y vamos a escuchar Completo Un tema que me pidieron No sé si está escuchando La persona que me lo pidió Pero como tengo palabra Te lo paso Este tema viene De su disco Editado En el 2012 2012 El costado izquierdo Seguimos así Ellos son estelares Esto es Rimbaud Esto es No lo soñé Hasta las 10 de la noche ¿Te acordás Cuando fuimos los dos A esa fiesta Al bosque del amor No parábamos De alardear Éramos la vanguardia Además De tomar Y tomar Y tomar Nada nos podía Medrentar Ey ¿Te acordás Los libros De Rimbaud Que amábamos Allá junto Nadie nos podía Inventar Las canciones Ahora todos los colores Están listos Para volver Ey ¿Te acordás De la velocidad? Las mañanas Escuchando el sol Entre púas Entre púas Festejos Sin fe Éramos Toda la novedad Cuánto tiempo Pasado Sin ti Las miradas Dijeron ¿Te acordás De la velocidad? Los libros De Rimbaud Que amábamos Allá junto Nadie nos podía Inventar Las canciones Y el loco Flamor De un otoño Con hora esencial Con Alonso ¿Dónde estarán Ahora los olores Que no supieron Liderar? ¿Dónde estarán Ahora todos los colores Están listos para volver Vos te volaste, yo igual Si te quemaste y yo sabes muy bien que ¿Dónde estarán ahora los olores que no supieron liberar? ¿Dónde estarán ahora todos los colores que están listos para volver? ¿Dónde estarán ahora los olores que están listos para volver? Rimbud Estelares Y tengo otro audio, porque es tan graciosa A ver, vamos a poner un freno esto Escucha, escucha, me vas a mandar 72 audios y te voy a prender fuego con los 72 Si desconectas todo y te vas, ¿qué cuenta? ¿Como medio programa hacemos la cuenta de nuevo? Te das cuenta que es una estúpida, te das cuenta Y la otra, la vecina, porque tengo otra acá, dice Ja, 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 dejá de amenazar y andate Qué linda tu amiga, me cae bien Qué vecina tuya A mí me caen mal las dos Ya me vas a extrañar 28 minutos pasaron de las 9 de la noche Estamos en No lo soñé, en una noche distinta Con bandas que no tenemos tan seguido por estos lados Pero a ellos, a quienes estamos escuchando, sí los tuvimos alguna vez Tenía ganas de recibirlos nuevamente Así que acá están, las pastillas del abuelo Formados en 2002 Editando su primer demo en el 2003 Y su primer disco oficial en el 2005 Año en el que gracias a participar en el famoso bombardeo del demo Pudieron tocar en el Pepsi Music y en la trastienda Y al poco tiempo fueron teloneros de las pelotas En una presentación en Villa Gesell De ahí en más, No pararon Giras por la costa, Interior del país El Teatro de Flores, Luna Park Parque Roca, Cancha Auxiliar de Ferro Y muchos lugares más 10 discos y un DVD tienen por el momento De Cortina tenemos que es Dios Desde su trabajo Crisis Y el que vamos a escuchar Es el tema que los hizo conocidos Inclusive antes de que salga su primer disco Tema largo, ¿eh? Pastillas del abuelo Esto es El Sensei Esto es No lo soñé Nos queda media horita Empieza el ritual Nadie dice nada Pero yo lo siento igual La desesperada gana De querer viajar Con tan solo una pitada A otra realidad Que sea mejor No sé si mejor Pero esa gana Ahora se hace general Y ahora queman las miradas Para saber quién Va a ser el primero en Descorchar un suspiro Para darle paso a Ramiro Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe gambetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el Sensei Vos sabéis Vos sabéis Vos sabéis Así que ármate uno Ármate uno Hernán Qué bueno sos Armando Te felicito Hernán Qué suaves son tus dedos Qué suaves sos Hernán Qué lindo que es mirarte Armando uno Hernán Ahora lo mejor El momento de impaciencia Para ver la luz A la hora de darme chance Se me hace agua la boca Quiero que empiece el carioca Quién va a ser el burro Que le meta mecha a este churro Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe gambetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el Sensei Vos sabéis Vos sabéis Así prendete uno Prendete uno Hernán Que ya no sos tal viento Que estás prendiendo Hernán Porque hay fuego en tus dedos O fuego pudo Hernán Qué lindo que es mirarte Prendiendo uno Hernán Empezó a rodar El objeto tan preciado Bailando de mano en mano Él se hace desear Picoteando uno por vez Van quedando del revés Quién le dará el mejor beso Quién será esta vez Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe gambetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el Sensei Vos sabéis Vos sabéis Dale, pegale un beso Pegale un beso Hernán Dale que está entregado De todo tu suena Qué buenos son tus besos Qué buena amante Hernán Qué lindo que es mirarte Dándole un beso Hernán Llegando al final Nadie quiere que sus dedos Sufran el calor Sufran el calor Los va consumiendo el miedo Quién se va a animar Quién va a ser el artesano Que de la galera Saque una linda tuquera Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe gambetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el Sensei Vos sabéis Vos sabéis Sácate una tuquera Sácate una Hernán De tu linda galera Qué bien te queda Hernán Sos todo un artesano Sos un artista Hernán Qué lindo que es mirarte Con tu tuquera Hernán El Sensei Las pastillas del abuelo Mariano de Casanova Me dice Qué temazo el Sensei Saludos Temazo pero largo 6 minutos 50 Un límite te pido Juan Pablo de Sarandí Trabajando hasta las 12 Y escuchando No lo soñé Beso enorme El jueves me parece Que voy a hacer Noche la carta ¿Quieren? Fonola Rocola sale el jueves Usted llama Me pide un tema Mamucha se lo pasa Es lo que iba a hacer el jueves pasado Más otras cositas Y al final me hice una goma Pero vayan pensando Qué tema quieren Y me tienen que decir Por qué lo quieren No es que me van a pedir un tema Así yo se lo paso Porque soy copada No Quiero que me pidan un tema Y quiero que me cuenten Por qué me lo están pidiendo Quiero que se esmeren un poco Chicos Pastilla del abuelo Sensei Muchísimas gracias Primero voy a leer Un mensajito Porque Yo ya Acá Te dije que te calles Vanessa de Soldati Me dice 12 de diciembre Es el 100 Pero la Una forma de vida Una pasión Un sentimiento Desde las mismas entrañas Esto es Rock and Roll El 12 de diciembre Me voy a orcar No llegamos al 100 José de Barracas Qué hora Estás gracioso ¿Qué te comiste? Estás gracioso 35 minutos Pasaron De las 9 de la noche Nos quedan 25 minutitos más De martes De No lo soñé Y no encontraba la hoja Que venía ahora Y me estaba desesperando Pero acá está Ay por favor Y recibimos a la banda De La Matanza Los Pérez García Vigentes desde 1994 Con 8 discos de estudio En su haber Y un disco en vivo Que fue grabado En el teatro Gran Rex En el año 2018 La particularidad Del público De los Pérez García Es que va gente De toda edad Con grandes diferencias Entre sí Pero que disfrutan Todos de sus shows De la misma manera Y eso se debe Sobre todo Que más que lo musical Lo que siempre les preocupó Y los ocupó Fueron sus letras Hablando de familia Amigos Y dándole importancia A las cosas simples De la vida La cañada Es el tema Que estamos escuchando Que está en su disco No se lo cuentes A nadie Y el tema Que vamos a escuchar Para mí Es uno de los temas Más lindos De la banda Forma parte De Asuntos de Familia Su trabajo Del año 2009 Y lo vamos A compartir Seguimos en esta noche Distinta En No lo soñé Ellos son los Pérez García Esto es Magdalena Esto es No lo soñé Hasta las 10 de la noche 11-5-508 Me pisó Así que te callás 11-5-508-7-3-4-2 Otro tema largo Pero Este lo dejo Magdalena Te encontré Sin esperarte Por la capital Imposible No mirarte Con tu vanidad Se abre la noche Y es para mí Subo a tu coche Vamos donde quieras ir Fuiste en la Magdalena Curaste todas mis penas Sin pedirme Nada cambió Ni una estrofa De canción Yo fui la calavera Flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Y sonreía Y acá me ves Todavía Todavía Te encontré Sin esperarte Por la capital Imposible Imposible No mirarte No mirarte Con tu vanidad Se abre La noche Y es para mí Subo a tu coche Vamos donde quieras ir Vamos donde quieras ir Hacernos bien Hacernos bien Entre tanto mal Y sonreías Y acá me ves Todavía 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 Se abre Se abre la noche Y es para mí Subo a tu coche Vamos donde quieras ir Vamos donde quieras ir Fuiste la matalera Curaste todas mis penas Sin pedirme Nada cambió Ni una estrofa De canción Yo fui La Carabera Flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Y sonreía Y acá me ves Todavía Todavía Me gusta mucho Este tema Yo intento No hacer este tipo De cosas Pero Cinco minutos Treinta y siete Es muchísimo Pérez García Pérez García Escuchame A ver Parate derecho Parate derecho Pérez Pérez García Parate derecho ¿Sabes qué? Pérez Pérez Sácate El jueves juega Argentina Me dicen Se dan cuenta Ustedes están buscando Mirá que yo vivo En un piso alto Yo te flameo Enseguida El jueves juega Argentina Podés hacer doblete Me dicen No sé O hago doblete O no lo hago No vengo más Así hacen la cuenta De nuevo Y ya Me acaba de llegar Un audio del jefe O lo hago el viernes Antes del jefe Porque volvió Perfectos pecadores Los lunes Y los viernes A las diez de la noche De diez a doce Lo hago el viernes A las nueve O me la banco Y lo hago el jueves Con Argentina de fondo Vamos a ver Y es el turno De una gran banda Oriundos de la ciudad De la plata Formados allá Por el 92 Recibimos A la gente De Guasones Según dicen Se conocieron En una razia En una comisaría De su ciudad Y después se juntaron A hacer música Primero se llamaban Ninas Roll En homenaje A la tía abuela Del cantante Pero después Cambiaron el nombre Por como lo conocemos El primer demo Lo grabaron De la mano De Black Amaya Con dos temas Ya lo vieron Y a mi lado Y con los años Le seguirían Ocho discos de estudio Trece en vivo Y un compilado En el 2004 Sufrieron un accidente En la ruta Cuando volvían De una gira En Mendoza Y esto hizo Que se corriera El rumor De una futura separación Cosa que se desmintió En el mes de abril En uno de sus recitales Pasan las horas De su disco Esclavo Es el que estamos Escuchando Y en el 2014 Editaron Locales Calientes Su séptimo trabajo De estudio Y el tema Número 5 Es el que vamos A compartir Seguimos con Guasones Tan distintos Con los diarios De ayer Sin saber Qué pasó Seguro fui yo El culpable De todo Otra vez Me repetiste Una y mil veces Más Seguro que no Te escuché Y un día Volví Y ya no estabas Más Desde ese momento Nada Fue igual Y eso Lo que estaba bien Fueron advertidas Para volverte a ver Y así sos vos Y así soy yo Somos tan distintos Mujer Voy, voy Sin rumbo Y sin dirección Completo de vicio Tapado de dolor Vivir sin vos Es como saltar Saltar desde el cielo Y sin agua en el mar Estoy contento Porque sé que no estás Con pánico, miedo En ningún hospital Me alegro por vos Me tengo que ir La chica de blanco Llegó por mí Y eso que estaba bien Fueron más mentiras Para volverte a ver Y así sos vos Y así soy yo Somos tan distintos Mujer Y eso que estaba bien Fueron más mentiras Para volverte a ver Y así sos vos Y así sos yo Y eso Muestra Viste En el duque Y así sos vos escondora Y así sos son los Y eso que está, que fueron las retinas para volverte a ver Y eso que te dejé, no me diste tiempo para poder volver Y así soy vos, y así soy yo, solo estás distinto Y eso que está, que fueron las retinas para poder volverte a ver Guasones tan distintos Y me faltan tres temitas más, no quiero sacar ninguno de los tres Así que chicos de Guasones, para vos también, porque hay para todos Para vos, escuchá, para vos, para vos Guasones, para vos Salud Salud El jefe no me echó, ¿eh? No, 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 no Ella sabe que sí, sabe que va a cambiar Y ahora sí, nos toca una banda que le damos la bienvenida por primera vez a nuestro programa Cuentos Borgianos, formados en el año 2002 Estos distanciados en el 2010 Se volvieron a juntar en el 2012 y otra vez se separaron en el 2020 Abril Sosa, ex baterista de Catupecu Machu Era el líder de la banda que si bien seguían Catupecu También estaba haciendo lo suyo por otro lado De todos modos, al poco tiempo abandonó Catupecu Machu Y en 2010, cuando Cuentos Borgianos hizo su primer impas Él arrancó su proyecto solista Pero cuando volvieron a juntarse Él ahí estuvo Para seguir poniéndole la voz, teclados, bajo y guitarra a esta banda Cinco discos tienen en total, tenemos de cortina el tema La Espera Y en el 2007 editaron Felicidades, su tercer trabajo Y de ahí elegí el tema que vamos a escuchar Esto es Cuentos Borgianos Esto es Eternidad 49, minutos de las 9 Un ratito más de No lo soñé Volverán Cada instante Cada lugar Cada ciudad y su nombre Cada sombra Cada luz Y cada secreto escondido encontrarás Somos la ausente eternidad Y como un río que viene y va Somos un juego Somos sueños Volverán Mis fantasmas Y mi ilusión Cuentos de un ciego poeta Regaló a tu corazón Y la sensación Y la sensación de que todo volverá Somos la ausente eternidad Y como un río que viene y va Somos un juego Somos sueños Somos instantes del amor Y cada grano de dolor Somos la vida Que se asoma Otra vez Volverán 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 Eternidad Cuentos borgianos Nos quedan dos temas Para terminar este martes de No lo soñigue Con bandas distintas Con bandas que no tenemos casi nunca Pero que también les damos un lugar En nuestro programa Dos temitas más Dos temitas más Mundos sutiles y sencillos Para vos Que sos un perfecto pecador Tuve la sensación Del mundo entre las manos La sensación De perderlo en un segundo Y recibimos a una banda Que tuve la oportunidad De verlos varias veces Y lo lindo que son sus recitales Si tienen la posibilidad de ir alguna vez a verlos Háganlo Ellos son arbolitos Formados por un grupo de egresados De la Escuela de Música Popular de Avellaneda En el año 1997 Tienen mezcla de chacarera Salsa, candombe, rock, folclore Un poco de todo Sus letras tienen bastante de historia Un costado político Y un marcado compromiso social Que es lo que los caracteriza Al principio sus giras las hacían con una chata La camioneta Que era una combi toda dibujada Y que los acompañaba donde vayan Y era parte de la escenografía Lo que tienen de bueno Y de distinto Es que se presentan tanto en festivales de rock Como en festivales folclóricos Y eso hace que tengan Una diversidad de público Bastante interesante Estamos escuchando sensaciones Desde su disco Acá estamos Del año 2012 Y vamos con un temazo Del disco Que lleva el mismo nombre Del tema Editado en el año 2016 Ellos son arbolito Esto es para la mano Ante último tema De esta noche de No lo soñé Ayer Te volví a ver sonriente Desparramando dientes En la televisión En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cornisa Pozos del empujón Ayer Escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien I'm sorry man Venite por el barrio Yo te do mi salario Y te quiero ver Ahora Aunque te cierren las cuentas Mis sueños no están en venta Para la mano parar Guarda La hojita con el chabullo No trances lo que no es tuyo No me vengas a zarpar Ayer Me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Y un señor policía Me lo quiere explicar Para Aunque te cierren las cuentas Mis sueños no están en venta Para la mano parar Guarda Guarda La hojita con el chabullo No trances lo que no es tuyo No me vengas a zarpar 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 Arbolito para la mano Y me queda un tema más Una banda más para seguir repasando Una hora de rock nacional En este No lo soñé de martes Y otra banda que también tuve la oportunidad de ver Y son impecables Es la gente del cielo raso Los Rosarinos Vigentes desde 1993 En 1995 ganan un concurso Que les permitió grabar sus primeros demos Y ese mismo año fueron teloneros de los piojos Cuando presentaron Ay 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 en Rosario Evento que los empezó a hacer conocidos masivamente Su primer disco llegaría en 2001 Y después en total tienen 7 discos de estudio 2 en vivo, 2 DVDs y 2 sencillos Hasta el momento tienen esos Esta banda tiene un sonido en vivo Que es impecable Los dos temas que elegí Están en el primer trabajo del 2001 Buenas se llama este disco El que estamos escuchando es Carne 2 Y el que vamos a escuchar completito es otro temazo Vamos terminando esta noche De No lo soñé Esto es cielo raso Esto es qué sé yo Qué recuerdos me trae este tema ¿O no? Maximiliano Grillo ¿O no, Piojito? ¿O no? Que se yo Mujer, que se yo Si a este juego ya entramos perdiendo Se juega la vida Se vive a la sombra De los gigantescos devoradores El hueco que en mi pecho se abrió Será el sexto para su basura Mírame, te ordeno mirar Podría ser mi suerte tu destino Ando por la vida Consecho castigos Me pasan al lado Y me dan el olvido Mis hijos se esperan para comer Y yo les traigo migaja y derrotas Calma, calma, calma esa bronca Y ese dolor cálmalo Calma, calma esa bronca Y ese dolor cálmalo No lloré Y nunca lo haré Aunque golpeen profundo en mi orgullo Pero el agua falta Y el árbol se seca El sol no lo besa Tan solo lo quema Voy escalando el cerro mayo Y la llanura se expande a mil adrenas Calma, calma esa bronca Y ese dolor cálmalo 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 Que es eso Que es eso ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Cielo raso, último tema de esta noche de No lo soñé. Gracias, chicos, gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Y por otro lado, ustedes, el Instagram, arroba, no lo soñé, punto rock, el mío, perfectos pecadores, pecadores con K, el de la radio, el canal de YouTube, donde dentro de un ratito les subo el programa, es No lo soñé radio. Mañana a las 22 horas tenemos Manera de Vivir con Jime Fernández y Tony Falcón. El viernes tenemos perfectos pecadores a las 22 y el jueves a las 21, vuelve Manmucha. Capaz que falto solo para hacerlos contar de nuevo cuando cumplo el 100, ¿entendés? ¿Qué vamos a hacer el jueves? Todavía no lo decidí, pero seguramente va a ser un fonola rocola, así que vayan pensando qué tema tienen ganas de escuchar y me dicen por qué tienen ganas de escucharlo. Y yo, si tengo ganas, se los paso. Tres minutos pasaron de las 10 de la noche. Yo me voy. Nos encontramos el jueves a las 21 horas en el mismo lugar de siempre. Que tengan buena noche, buen miércoles, buen jueves a la mañana, el jueves a la noche. Acá está Manmucha. Beso enorme para todos. Gracias por estar. Adiós. Adiós. Si mi mente me lleva un poco más allá. Si mi mente se mueve un poco más. Si mi mente me lleva un poco más allá. Te digo que es real, que yo no lo soñé No sé de qué pasó, parece que fue ayer Creer que no lo soñé Parece que fue ayer que estábamos de rock Intiendo libertad y todo se esfumó Creer que no va a morir Creer que no lo soñé